Demi Lovato explica por qué no lee los comentarios en Instagram y cómo se sintió después de ser diagnosticada bipolar. Hola, yo soy Mapper y esto es Chicas Cosmo y así como lo escuchas, Demi Lovato está hablando sobre la salud mental y su identidad de género aprovechando encontrarse en el marco del mes de la concientización sobre la salud mental. Demi también aprovechó para hablar sobre su experiencia con el trastorno bipolar y cómo ha tenido que lidiar mientras se encuentre en el centro de atención desde la infancia. Al respecto, ha asegurado que ha sido un camino largo hacia la autoaceptación que ahora se siente prácticamente terminado. Sin embargo, dice que la batalla era completamente diferente cuando tan solo tenía 18 años, en donde se encontraba pasando por uno de los momentos quizás más difíciles de su vida. También aseguró que fue a esa edad cuando le diagnosticaron el trastorno bipolar y dice que justo cuando llegó ese diagnóstico, ella se sintió tan aliviada. Al respecto, Demi dijo, estaba tan feliz de que finalmente había tenido un diagnóstico. Pasé tantos años luchando y no sabía por qué lidiaba de cierta manera con la depresión en momentos tan bajos, cuando aparentemente tenía el mundo frente a mis pies lleno de oportunidades. Demi recordó en ese momento una experiencia cuando tenía aproximadamente 15 años y estaba en el autobús de su gira viendo a través de la ventanilla a todos sus fans, quienes trataban de saludarla con enormes carteles. Dice que cualquier persona en ese momento se hubiera sentido feliz, sin embargo, ella tan solo se sentó ahí y se puso a llorar. Sus palabras fueron, recuerdo estar en la parte trasera de mi autobús de gira mirando a mis fans y llorando. Entonces pensé, ¿por qué me siento tan infeliz? Demi también confesó que la razón por la cual compartió con el mundo su diagnóstico es porque está convencida que existen muchas otras personas que están pasando por momentos difíciles en su vida y que no saben qué hacer. Así que quería que la gente pudiera sentirse identificada con alguien, volviendo en ese momento su lema, está bien no estar bien. Por último, Demi confesó porque es que se mantiene lejos de las redes sociales y más que nada fuera de la sección de comentarios. Al respecto dijo que si ve algo negativo suele herir sus sentimientos y que desafortunadamente esto no ocurre cuando lee comentarios positivos. Al respecto dijo, entonces no miro los comentarios porque ellos me van a lastimar y no es lo que estoy buscando. Ahora sí, me encantaría saber tú qué opinas de todo esto. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.